11 dice así, y vi un gran tono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el aves entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el aves fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amado Jesús, Señor, que mañana, Padre Santo, dame una palabra sencilla, Señor, fácil de explicar. Que el oyente, Señor, entienda, que tu espíritu orbe de una manera poderosa, salgamos de este lugar, Señor, edificados, enseñados, comprendiendo, Señor Jesucristo, tu palabra. Te lo pido en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Tómenla haciendo, tenga la amabilidad. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Ustedes creen que el infierno es real. ¿No es real el infierno? No. Claro que es real. El infierno es real. Existe el infierno. Hace unos ciencio, veinte años, más o menos atrás, se predicaba mucho de eso, se predicaba mucho del infierno, se hablaba mucho de él. Hoy en día los mensajes han cambiado. La palabra infierno ha desaparecido mucho de los cúlpitos, porque sencillamente hay otro tipo de mensajes ahora. Un mensaje donde el oyente lo que quiere escuchar es que todo va muy bien. El oyente quiere escuchar que así como va, va bien. Porque es que si se le habla de juicio, si se le habla de que hay que arrepentirse, si se le habla de que hay un castigo eterno para todo aquel que no haga la voluntad de Dios, de pronto se ofende y se va y no vuelve. Amén, amén. Y entonces, ¿qué miedo que me hablen del infierno? Mejor yo no voy por allá. Y el predicador dice, pues entonces no hablemos de eso, hablemos de otras cosas. Que la gente sonría, que la gente se ría, que luego pues se llenen las sillas, pero que no haya conversión. ¿Y qué sentido tiene tener un grupo de personas ahí escuchando, pero que no se conviertan nunca? Si el objetivo de este mensaje poderoso es que el corazón del hombre se convierta a Dios, para que pueda escapar de ese infierno que está preparado. Y luego miraremos para quién está preparado el infierno. Pero vienen muchas personas, escuchan la palabra y salen a hacer exactamente lo mismo que hacían antes. No hay una conversión. La Biblia tiene más referencia de lo que es el infierno y lo que es el cielo. Habla más de eso, como advirtiendo más a lo que es el infierno, como será el terrible infierno, que Dios prefirió manifestarse en carne, sufrir humillaciones, desprecios, golpes, insultos. Dice que ha experimentado en quebrantos todos los quebrantos habidos y por haberlos experimentó el Señor. Varón de dolores, dice. ¿Cómo será el terrible infierno? Quiero yo padecer eso, pero voy a librar a una humanidad del infierno. ¿Cómo será el terrible infierno? Hay gente que dice que no, el infierno es lo que estamos viviendo aquí, que equivocado está. Que el infierno es porque de pronto no tiene un trabajo, que es un infierno. Que porque a lo mejor su esposa le abandonó, ese es su infierno. Que a lo mejor porque sus hijos son muy desobedientes, ese es su infierno. Pero no es verdad, no es verdad. Dios en su misericordia hermano se manifestó en carne. Y Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que tú y yo muramos. Él no quiere la muerte del pecador. Él lo que quiere es que el pecador se arrepienta y tenga vida eterna. Hay gente que ignora el infierno. Hay gente que no quiere escuchar del infierno para no estar sobre aviso. Hay gente que hace oír a los sordos. Y hay gente que conoce pero quiere hacerse el que no conoce. Para poder llevar una vida de cristiana laiva. Superficial. Artificial. Y como está de moda hoy en día de que todo el mundo dice que es cristiano. Que porque van a una iglesia que ya son cristianos. Que porque leen la Biblia. No, yo también soy cristiano. Cristiano es aquel que se identifica con Cristo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te identificas con Cristo? Sí. Eres humilde. Aprende de mí que soy manso y humilde. Somos humildes. Somos mansos. Cuando tenemos la oportunidad de ir a alguien. ¿Qué pasa? Lo herimos. O nos mordemos la lengua mejor y te lo damos para dentro. Porque es que hemos aprendido de él. Somos mansos. Tengo poder para hacer. O no lo voy a hacer. Aunque me debes unas cuantas. Pero lo demás ya está olvidado. Te identificas con Cristo. ¿Cómo es tu manera de hablar? Enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo es tu reacción? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos agrede? Nos identificamos con Cristo. De verdad que sí. Le abofeteaban. Le escopían. Pasaban gente y meneaban la cabeza y decían. ¡Ea! ¡Ea! A uno salvó y así mismo no puede salvarse. Se burlaban de él. Enmudeció y no abrió su boca. Pero muchas veces a la más mínima saltamos. Como leones ahí encima de una presa. Rientos. Nos dicen cualquier cosa. Y ahí, ahí mismo ahí. Saltamos encima. Pero nunca eres cristiano. ¿Cuál es esa reacción? ¿Cuál es ese comportamiento? Cristiano es aquel que se identifica con él. Cristiano es aquel que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios. Cristiano es aquel que puede decir. Las cosas viejas pasaron, es pasado. Ya no estoy mirando al mundo por el retrovisor. Mirando qué hace el mundo para yo hacer algo igual. No somos del mundo. Estamos en el mundo. Vivimos en el mundo. Pero no somos del mundo. Somos un pueblo especial. Un pueblo apartado, separado, consagrado para el rey de reyes. Gente que es cristiana, pero vive a toda hora mirando qué hay en el mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Echamos hasta afuera demonios. En tu nombre, en tu nombre plericamos. O sea, que como que conocían la unicidad. Y lo hacían en su nombre. Aleluya. Pero la respuesta es, no les conozco. A que Dios me guarde, de yo estar en este lugar. Y que Él no me conozca. Que Dios me guarde de eso. ¿Qué sentido tiene que usted diga, uy, el hermano Edison, qué buen hermano. Uy, el hermano Edison, qué tremendo que es. Y que yo sepa que no es así. Que tengo cosas muy escondidas. Que tengo cosas muy ocultas. ¿Qué sentido tiene que usted me apruebe a mí? Que Dios no me apruebe. Si usted a mí no me salva, el que me salva es Él. A mí el que me interesa que me apruebe es Él. Amén, Dios. Y muchas veces queremos engañar el ojo del hombre. Somos cristianos porque cargamos la Biblia, porque nos sabemos un coro. Pero ¿cómo te cuesta orar? Cristo oraba. Es que estoy muy cansado. El Señor Jesucristo, después de largas jornadas de caminar, de atender a la gente, de sanar, de restaurar vidas, dice que luego en la madrugada estaba ya en un monte orando. No, porque yo soy cristiano y cuando me hablan de oración hasta ya me da un poquito de rabia. Qué pesado que es. A toda hora fue lo mismo. Uy, Dios mío, otra vez ya está ahí con la cantaleta, dirían algunos. Porque se invita a orar. Y qué bueno, hermanos, hermanos, de que por un momento reflexionemos cómo está nuestra vida cristiana. Si realmente nos estamos comportando como lo que somos, cristianos. Hijo de Dios. Hijo de Dios. La Biblia nos da expresiones acerca del infierno. Mateo capítulo 13, verso 39. Dice la Biblia. El enemigo que la sembró es el diablo. Una nueva parábola de la cizaña. La ciega es el fin del circo. Y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Así será en el fin del siglo. Enviará el hijo del hongo a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el hongo de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una separación entre el trigo y la cizaña. Y dice que al fin del siglo el Señor enviará a sus ángeles. Para que los que han servido de tropiezo y de iniquidad. Sean echados al horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. El verso 47 dice. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Alabanzas al nombre del Señor. La Biblia nos habla en varias ocasiones de figuras como estas. Que al final de todo habrá una gran ciega. Llegará el momento en que se va a separar lo uno de lo otro. Lo bueno de lo malo. Los ángeles recogerán. Y lo que no ha servido al horno de fuego. Donde será el lloro y el crujir de dientes. Hay una diferencia entre pescados buenos y pescados malos. Hay una diferencia. Aunque aparentemente todos sean iguales. Los pescadores tiran la red, sacan los peces, los ponen en la barca, llegan a la orilla y comienzan a seleccionar. Comienzan a seleccionar los peces. Y el pescador dice, ese pez tíralo de nuevo allá. ¿Por qué? Porque no sirve. El pescador que conoce. El que no conoce dice, no, yo lo veo igual. Yo veo que ese pez es igual al resto. No, no es igual. Tócalo. Y cuando lo toca, le mete el dedo. El pez se infla. Y ves que no está bien. Está malo. Y lo tira nuevamente allá. Dios conoce los peces. Dios sabe quiénes están bien y quiénes no. Por más que queramos aparentar y engañar. Hay gente que peca deliberadamente, pero luego creen que con una oración lo solucionan todo. Amén, amén. Pecan deliberadamente. Mienten. Amén. Deliberadamente. Gente que creen que la mentira, hermano, los mentirosos irán al lago de fuego. Los avariciosos también. Los fordicarios también. Los adúlteros también. Los borrachos, los homicidas. Irán al lago de fuego. Y aunque aparentemente todo se vea bien, el que conoce sabe que mete la mano y ahí no hay nada bueno. Sáquelo afuera. ¿Qué hay en nuestro interior, amada iglesia? ¿Cómo estamos? Amén. ¿Cómo estamos? En varios relatos distintos la vida nos muestra que hay una separación, o sea, hay un juicio. Dios separa lo bueno de lo malo. Y llegará el momento en que este mundo tendrá un fin. Lo triste es que el cristiano que conoce vive su vida como si eso no fuese ocurrido. Y vivió la vida tan pendientes, bueno, como la generación de Noé. Como la generación de Noé. Yo estaba pensando en eso y yo decía, uno lo previste y uno dice, no, es el mundo el que vive así entretenido. El mundo vive entretenido, alejado de Dios. Pero yo estaba mirando y detallando y digo, no, en la iglesia también a veces sucede. Que vivimos entretenidos y alejado de Dios. Con tantas cosas. Tantas distracciones. El enemigo, en este tiempo, se está aprovechando de la tecnología para distraernos. No que sea mala, sino que no le sabemos dar un buen uso. Y estamos como atados ahí. A un móvil. Es más lo que vemos en el Facebook que lo que vemos en la Biblia. Es más lo que miramos en las fotos que lo que miramos y verdaderamente estamos agradando a Dios. Podemos pasar horas y horas al frente de una pantalla. Pero te arrodillas a hablar y a los diez minutos te has quedado dormido. Amén, amén, amén. Y yo le digo adiós en esta mañana que nos ayude. No sé que usted lo dice igualmente conmigo. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabes mi querido hermano y hermana? Hay un infierno preparado. Hay un infierno preparado. Aleluya. Aleluya. En Mateo 25, 46 también dice que el Señor separará a las ovejas de los cabritos y que los cabritos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enterado de algunos juicios que para nuestro parecer son injustos? Y decimos, mira, la justicia de este mundo no es justa. Porque han condenado al inocente y han dejado libre al culpable. Y nos hemos enterado de muchas injusticias en este mundo. Muchos casos que han quedado como impunes. Muchas tragedias que no se han juzgado. Los majos como que han pasado en triunfo. Como que no hubiese ley para ellos. Engañan, matan, roban, disfrutan. Tantas cosas. Y al parecer como que no está la espada de la justicia en su cuello. Y a veces nos preguntamos. ¿Será que vale la pena ser fiel a Dios? Cuando aquel que está allá al frente quizás no es una persona honesta. Pero mira cómo le va de bien. Y yo aquí quizás perdiendo mi tiempo. Queriendo comportarme de una manera agradable delante de los ojos de Dios. Y siento que todo como que está en mi contra. Y el compañero de trabajo que es bien malo. Bien pecador. Miren cómo le aplauden sus hazañas. Y el enemigo te dice. Pues haz tú lo mismo también. Porque parece que hacer el mal como que paga. Dirían algunos. Pero la Biblia dice en Hechos 17. 31. Que por cuanto el Señor ha establecido un día. En el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De que hay un día establecido. En el cual Dios juzgará. Al mundo con justicia. Todos los secretos de los hombres saldrán a la luz. Amén. Todos esos casos que han quedado como impunes. Recibirán su justo juicio. Hay un juicio. Hay un juicio. Hay un juicio en el ideo. Aleluya. Lo oculto de los hombres Dios lo va a juzgar. Amén. Así que cuando usted vea a su compañero. A su conocido. Haciendo cosas. Y como que quiera impune. Dígale. Ay Señor. Ten misericordia de este ojo para que se arrepienta. Porque si no se arrepiente. Recibirá un juicio. Un juicio. Amén. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? El término. En la palabra hebrea es. Inón. Valle de los hijos de Inón. Los pueblos paganos. Iban a ofrecer. En fuego a sus hijos. A sus jóvenes. Vírgenes. Los ofrecían en fuego. En Israel. También se hicieron ciertos ofrecimientos. Al Dios. Molón. Ellos ofrecían a sus hijos. Los pasaban por el fuego. Y en los días de Jesús. Era el valle. Donde se llevaban. Todos los escombros. Toda la basura. Todos los desechos. Se llevaban al valle de Inón. Y eso allí ardía. Constantemente. Continuamente. Estaba ardiendo allí. Ese valle. Por eso está la connotación. Y el Señor pone ese ejemplo. Es un lugar de fuego. Que no se apaga. Y les pone como ejemplo. Ese valle. Al avances al nombre del Señor. En el Nuevo Testamento. El que entra al infierno. No sale. Amén. No pueden salir de allí. Amén. No pueden salir de allí. Infierno es igual a castigo eterno. Y Dios nos quiere vivir de allí. ¿Para quién es el infierno? ¿Para qué fue creado el infierno? ¿Usted cree que fue creado para el ser humano? ¿Se cree en eso? ¿Para quién fue creado el infierno? Para el de los ángeles. Que se le van a asustar. Amén. Mateo 25. Vamos a leerlo. Mateo 25. 41. Dirá. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartados de mí. Malditos. Al fuego eterno preparado. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Sabes que el infierno está preparado? Es para el diablo y sus ángeles. No para el hombre. Apartados y separados de Dios. Para siempre. En el infierno, amados hermanos. No es que sea un hotel. De lujo. El infierno no es que de pronto. Allí está el diablo como el mandamás. Como el rey del infierno. Como el que manda. No. Algunos piensan así. Algunos piensan que cuando vayan a ver que si van al infierno ya se van a encontrar con el diablo que es el que manda ya. El diablo es un rey del infierno. Pero no es verdad. El diablo es un prisionero. Es un reo. Amén, amén. No mandan en el infierno. Allá él también va a padecer y va a sufrir. Es una cárcel preparada para él y sus ángeles. Alabantes al nombre de Jesús. ¿Y por qué para él y sus ángeles? Porque él se rebeló contra Dios. Él se rebeló contra Dios. Aleluya. La Biblia dice en Juan 12.31 que el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús lo echó afuera. La condición del enemigo cambió. Desde el enemigo cuando pecó a Adán. Hasta el Calvario su condición era una. Pero desde el Calvario para acá su condición ha cambiado. Satanás ahora es un reo en el banquillo esperando su sentencia. Ya ha sido juzgado. Pero está esperando que se cumplan todas las cosas para que sea lanzado allá. Pero la condición del enemigo no era así al principio. Dicen que él era un ángel de luz. Y qué bueno que nosotros tomemos ejemplo. Porque aquí ya voy a terminar. Que nosotros tomemos ejemplo. El enemigo no fue creado siendo un demonio. Él fue creado siendo un ángel especial. Un querubín protector. Hermoso. Hermoso. Dicen que se paseaba. ¿Sí es que se dice? Amén. Se paseaba. Se paseaba ¿dónde? En el bebé. Aleluya. Su vestido era de piernas preciosas. Sí. Pero en su corazón permitió que entrara la altivez, el orgullo, la arrogancia. Y quiso ser más que Dios. Porque yo soy hermoso también. Qué bello soy. Ignorando que su hermosura era por el esplendor de Dios que le daba. Porque él era el que estaba más cerca de Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Era el que estaba más cerca de Dios. Y que Dios nos guarde. Que cuando Dios nos use. Vayamos a pensar que es por nuestra habilidad. Que es porque nosotros somos muy habilidosos. No, no, no. Es por él. La gloria siempre es de él. De Dios. Y muchas veces a veces ese pensamiento diabólico quiere venderse en nuestra mente. Amén. Y hacemos algo y queremos llevarnos un aplauso y queremos llevarnos un alavance. Queremos que nos digan qué bien lo has hecho. Es que sin ti no se puede hacer nada. Eres indispensable. Eres lo mejor. Y si no nos dicen nada de eso, entonces como que nos sentimos mal. Siempre queremos que alguien nos sobresaque del resto. Sobresalir por encima de otro. Ese pensamiento del enemigo queriendo sobresalir. Y yo también voy a ser titrón allá al lado del Altísimo. Se halló en su corazón maldad. Y entonces fue desechado. Fue arrojado. El Señor lo dijo. Lo vi caer desde el cielo como un rayo. Hay una cárcel para ti. Por cuanto te has revelado en contra de Dios. Al principio no era así. Gozaba de la gloria de Dios. Pero lo amarraste, Satanás. Ahora hay una cárcel para ti. Hay un infierno. Hay un lago de fuego esperándote. Y qué triste, hermano. Que mucha gente que ha saboreado la gloria de Dios. Que mucha gente que ha escuchado palabras. No una vez. No dos veces. Mucha palabra. Y hoy con la tecnología que hay. Que se predica un mensaje. Y ya se sube al internet. Y cuánta gente lo escucha. Palabra por toda parte. Alimento por toda parte. Pero ni a un con todo y eso. Toman la decisión de ser fiel. De agradar. De obedecer. Quieren seguir su propio pensamiento. Su propio camino. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Aunque Satanás. Si eres tan hermoso. No puedas estar tú a la altura de Dios. Dios no tiene semejante a alguno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay otro igual a él. Amén. Él es Dios. Tú eres criatura y no Dios. A Dios no se le compara con nadie. Alabanza en el nombre del Señor. Las llamas eternas. El gusano que nunca muere. Yo antes cuando leía esto. Yo creía que el gusano que nunca muere. Era un gusano. Literal. Un gusano. Y yo decía. Uy Dios mío. Para que la gente cuando esté en el infierno. Uy. Con un gusano. Y a mí que como me ha dado fastidio los gusanos. Uy Dios mío. Y un gusano ahí paseándose por encima de la cara de Dios. Eso es terrible. Yo pensaba así. Yo pensaba eso. Y un gusano por acá. Y un gusano por allá. Y que nunca muere. Y uno queriendo matar a ese gusano. Pero ese gusano no muere. Le corta la cabeza. Y le sale otra cabeza. ¿Verdad? Amén. Y yo creía que era un gusano literal. Pero no es así. El gusano que nunca muere es tu conciencia. Tu conciencia que te atormenta. Tu conciencia diciéndote. Pero si tuviste la oportunidad. En algún momento usted no le ha dado algún remordimiento. La conciencia no le ha dado como que. Uy. Y se no se ha sentido mal. Pero bueno. Luego eso pasa. Pero en ese momento que usted está ahí. Y la conciencia. Y usted. Dios mío. Usted es intranquilo. Usted como que no sabe que hacer. No se halla. ¿Le ha pasado? Pues imagínese eso. Por toda la eternidad. Sin descanso. Sin paz. Atormentado. Pero si yo escuché la palabra. Si yo hasta un día canté. Si yo un día hasta prediqué. Si cuántas veces me hablaron. Si tuve la oportunidad. De recibir a Cristo. Como mi salvador personal. Pero por qué no obedecí en su momento. La conciencia. Un gusano que nunca muere. Cuánta gente se ha alejado de Dios. Por las caricias de un hombre. Cuánta gente se ha alejado de Dios. Por las caricias de una mujer. Que duran cinco minutos. Cuánta gente se atreve a decirle. Hasta a una mujer. Mira sin ti ya no puedo vivir. Sin ti ya me moriría. Pero es que. Esa mujer es comprometida. Y se ven unas cosas. Se ven unas cosas. Y si no se arrepienten. Allá van a estar diciendo. Pero cómo tomé esa decisión. De dejar a mi Cristo. Por una mujer. Por un hombre. Amén. Amén. Cómo tomé esa decisión. De dejar a mi Dios. Por vanidades ilusorias. Amén. Yo me imagino a Sansón diciendo. Pero cómo me metí con Dalila. Cuando estaba allá. Sin ojos. Calvo y moliendo. Por allá. Descaujo. De los filisteos. Pero cómo me metí yo con esta mujer. Alabanzas al nombre de Jesús. Salve hermanos queridos.